...los preparativos, ahí se acerca Papá José y está entrando lo harán todos ya ya abren las compuertas y están en carga Papá José a la delantera medio cuerpo sobre Versed Love que adentro ataque en el segundo a tres cuerpos en el tercer lugar está Bailarín que domina por el pescuezo a Classic Wing se acercan ahora al poste de los mil metros Papá José cuerpo y medio al frente, Versed Love al segundo lugar a cuerpo y medio Bailarín al tercero a uno en el cuarto luchan Versed King Boy afuera y adentro Classic Wing último a unos tres cuerpos el Nazareno en el poste de los 700 Papá José sigue en la delantera por un cuerpo Versed Love adentro al segundo lugar a uno en el tercero trata de acercarse afuera Bailarín ataca Versed Love adentro Papá José en los 400 mantiene medio cuerpo al frente Versed Love se insiste a la parte de adentro entrando en la recta final Papá José pescuezo al frente Versed Love al segundo aquí en los 200 metros finales se están emparejando Versed Love adentro a la parte de afuera Papá José que vuelve a dominar por cabeza aquí en los 75 Papá José despega el pescuezo Papá José medio cuerpo ganó por un cuerpo el segundo de Versed Love para el tercero Bailarín el resto atrás con Versed King Boy en el último lugar victoria aquí en el cierre del pool de seis para